Cracks, sean bienvenidos a un nuevo video o bueno una reacción rápida Donde vamos a reaccionar si Allison Mia besó a los picos, bueno a Luigi Y bueno, esto es una respuesta a si se besaron o no Aquí tengo el videoclip completo donde ven si lo besó o no La verdad, yo a mi parecer es que no lo besó Vamos a ver el clip, vamos a verlo rápido No es por tirarse sañas ni nada, pero vamos a ver el clip Vamos a hundir el clip Vamos a hundir Bueno aquí vemos que ya se juntaron Miren, 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 miren No le alcanza a besar Ahí es donde pone el globo piculincito, pero no le alcanza a besar Aquí lo podemos volver a ver, miren Voy a hacer un... Miren, 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 miren Ella no lo besa a él, ella no lo besa a él, mira Mira, 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 ella no lo besa a él, se le queda encomado Pero bueno chicos, ustedes que opinan Dicen que si se besaron, pero pues ahí veo que no Y pues nada chicos, espero denle like, suscribanse, activan la campanita de las notificaciones Dejen 100 likes en este video ¿Tú qué crees? Que si para un próximo videoclip se puedan besar o no Entonces deja también tu like, suscríbete y activa la campanita Vamos por esos 2.000 suscriptores ¡Gracias! ¡Gracias!